Hola, buenas tardes, soy Paulo Bañuelo Rosales, Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural. Quiero mandar una felicitación a los amigos que integran este proyecto, esta institución tan importante, suroeste de Guanajuato, por los 20 años que cumplen. Sigan transmitiéndole, llevándole la información a todos los guanajuatenses. Que Dios los bendiga y cuídense mucho.